Listo. Listo. Bueno, muy buenas noches a todos. Iniciamos nuestra reunión donde vamos a tratar cómo aliviar esos dolores que se presentan a menudo por las molestias ocasionadas en las articulaciones. Vamos a hablar en qué consiste la artrosis, la artritis, la artritis reumatoidea, la fibromialgia, la asiática, esos dolores que se presentan en las rodillas, en los hombros y en toda la parte articular. Vamos a mirar cómo sin medicamentos YUS nos ofrece una alternativa natural. Mi nombre para quienes no me conocen es Isabel González Duarte. Yo soy líder regional, represento la región Glaris de la empresa YUS. Bueno, recordemos que las articulaciones, las articulaciones son la unión entre dos o más huesos y están constituidas por músculos, ligamentos y tendones. Entonces vamos a observar la imagen, vamos a darnos cuenta de que en los hombros, a nivel del codo, a nivel de muñeca, a nivel de cadera, a nivel de rodillas, inclusive entre la unión de un dedo a la mano, también hay articulaciones y esas son las más pequeñas y también en la planta de los pies están presentes. Vamos a ver que esos dolores, esas pequeñas inflamaciones que empiezan, que son como esas señales que se manifiestan en nuestro cuerpo, producen un dolor o una inflamación y provocan rigidez en esa zona articular. Entonces ahí observamos en la imagen cómo se ven los diferentes huesos afectados, están también los ligamentos y los tendones que empiezan a desgastarse y por eso empieza ese dolor en la zona articular. Existen diferentes clases de artritis y cada una tiene diferentes causas. Hay patologías que demuestran que algunas se presentan por el desgaste de esa articulación, de pronto que hacemos movimientos repetitivos o movimientos equivocados cuando de pronto estamos jóvenes y hacemos alguna actividad física, algún deporte, excedemos de pronto en hacer algún movimiento y eso es lo que va ocasionando que con el paso del tiempo se presenten este tipo de dolores y desgastes en la articulación. Algunas también son ocasionadas por infecciones y enfermedades subyacentes, ya a consecuencia de otras patologías. El tratamiento que ayuda siempre es un tratamiento médico en el que se ingieren muchos medicamentos, en el que ingerimos analgésicos como el motrin, el ibuprofeno, la morfina, también corticoides que esto nos daña el sistema óseo y todos los antiinflamatorios. Esos son como los medicamentos más comunes en pacientes con estas patologías y pues que son patologías crónicas, patologías que no tienen cura, sino que debemos aprender a manejar el dolor. Entonces ustedes ya se imaginarán que a una persona la diagnostiquen a los 40 años con una artrosis, con una artritis y que tenga desde esa edad que empezar a consumir 5, 6, 10 pastillas diarias para manejar el dolor. Pues en un plazo de tiempo prolongado, pues sencillamente va a tener su hígado, sus riñones, también su sistema digestivo y su sistema alteración. Bueno, entonces hoy, esta noche, vamos a ver cuáles son esos productos idóneos que nos ofrece YUS para evitar el consumo exagerado de medicamentos y que nos va a ayudar a vivir sin dolor. Son productos naturales. Espérame que hay un micrófono que está haciendo un poquito de interferencia. Espérame un segundito, qué pena. Es que tiene ruido y me... Es el micrófono de Mabel. Sí, Gordis Mabel, ¿me puedes ayudar a silenciar? Mabel Ruiz. Bueno, es que no la... Aquí como está la presentación, me... A ver. O si quieres, Lady, te hago anfitrione y me ayudas con el micrófono, por favor. Dale. Sí, espérame entonces. Ahora no te encuentro. Es que está ya. Ya, ya la silencié. Pero te voy a hacer a ti anfitriona. Sí, sí, sí. Listo, Lady, muchísimas gracias. Pero de una vez te quita la pantalla, Isa. Entonces toca que te quedes como anfitriona. Bueno, entonces por mí me lo pasa, qué pena. Ya te coloco. ¿Ya? Espérame un segundito, ya estoy en eso. Bueno, porque ahora... Ahora me la... Anfitriona, tranquila, no te preocupes. Yo les voy contando algunas definiciones que encontré. Pues obviamente ustedes saben que no manejo pues la parte de la salud. No soy médica, no es mi profesión, pero sí me gusta prepararme cuando vamos a tener alguna explicación. Y sobre todo para que las personas puedan entender muy bien por qué recomendamos los productos y por qué sabemos que esos productos que estamos hoy dando para esa solución les va a ayudar en ese dolor o en esa patología que ustedes están presentando en sus articulaciones. Entonces estaba hablando de que hay diferentes analgésicos, corticoides y también antiinflamatorios que nos desgastan nuestros diferentes sistemas, nos van dañando con el paso del tiempo nuestros riñones, que hoy en día es muy común ver como una persona a los 40, 50 años ya tienen que someterla a diálisis porque desde muy temprana edad pues tenía malos hábitos alimenticios, de pronto una vida sedentaria y adicional han sido personas que por alguna condición de salud han tenido que ingerir medicamentos desde muy pequeños. Entonces esto a largo plazo es lo que afecta realmente nuestros riñones. A veces nosotros no nos damos cuenta de la magnitud que tenemos al estar ingiriendo esos medicamentos, al estar siempre dependiendo de una pastilla y que ya pues cuando lleguemos a la edad adulta, cuando ya seamos mayores, pues vamos a estar enfermos. Pues sencillamente no vamos a tener calidad de vida porque tenemos que estar sometidos a una diálisis, a estar siempre en consultas médicas porque pues del mal uso que hicimos de tanto ingerir medicamentos en nuestra juventud, pues eso es lo que va a ocasionar más adelante. También quiero contarles que tenemos la certeza de que nuestra compañía nos va a brindar la mejor solución, ya que nosotros somos una compañía que somos pioneros en terapias herbales, es una compañía que todos sus productos son elaborados a base de plantas de aceites esenciales puros que tienen una sinergia única que brindan un beneficio efectivo y casi que de inmediato. Es una empresa sólida con más de 93 años en el mundo que se dedica especialmente a brindar bienestar a todas las familias. Entonces, por eso tenemos hoy esa tranquilidad y esa posibilidad de contarles a ustedes que existen tratamientos naturales que nos van a permitir vivir mejor, que no nos va a dañar ningún órgano de nuestro cuerpo y que sí nos va a garantizar el alivio y la mejoría del dolor, porque estas patologías, como lo dije al inicio, son crónicas, son patologías que difícilmente van a tener solución, la gran mayoría quedan ahí, lo importante es de pronto tratarlas de la mejor forma para que no avancen y también que no nos produzcan dolor y podamos vivir con tranquilidad. Bueno, ¿cómo vamos a empezar y qué productos podemos utilizar para todo lo que tiene que ver con articulaciones y con músculos? Just tiene también productos que son a base de aceites esenciales, en este caso estos son los aceites esenciales puros, estos tres que les presento en la imagen son los indicados para estos tratamientos cuando vamos a ayudar a desinflamar, a aliviar el dolor y a relajar músculos, a distensionar. Entonces está el aceite de romero que alivia dolores musculares, entonces cuando está nuestro músculo muy contraído, al empezar nuestro tratamiento, con otros productos que ya más adelante les voy a ir mostrando, podemos complementar ese efecto aplicando unas gotas de aceite de romero, al igual que unas gotas de aceite de jazmín, porque el jazmín tiene un efecto antiinflamatorio, entonces el jazmín lo vamos a utilizar cuando tenemos alguna articulación inflamada. También vamos a utilizar el aceite de lavanda porque es el que relaja y a nivel de los nervios, al nivel de los ligamentos nos va a ayudar muchísimo a que no estén tensionados, sino que tengan una muy rápida relajación y evite y se disminuya totalmente el dolor. Entonces por eso quise contarles nuevamente sobre estos tres aceites, porque a veces como que no lo tenemos claro cómo así que se usan aceites esenciales. Entonces lo vamos a aplicar directamente en la zona afectada y nos va a ayudar a complementar el tratamiento natural. También tenemos baños terapéuticos que nos va a ayudar a preparar el cuerpo, que nos va a ayudar a relajar el cuerpo y los podemos utilizar en las diferentes articulaciones que vamos a tratar, ya sea si son a nivel de hombros, pues nos ponemos compresas con la esencia de enebro, podemos hacer compresas en frío y en caliente y hacer como ese choque térmico para ayudar a relajar y a mejorar. Podemos iniciar nuestro día haciendo una ducha en nuestro baño con el baño con flores y heno de la montaña, que tiene un efecto de calor, especialmente para las personas que sufren de articulaciones frías. Y la esencia de melisa también que nos va a ayudar a relajar, nos va a ayudar a aliviar y nos va a ayudar a mejorar. Entonces estas serían como las recomendaciones para iniciar con la hidroterapia y estos serían los productos indicados para todo lo que tiene que ver con el tema de articulación y de toda la parte muscular. Bueno, estos son los productos que Just ha creado especialmente para manejar las diferentes afecciones que pueden ocurrir en todo nuestro, en nuestros músculos o nuestras articulaciones. En la noche de hoy voy a hacer más énfasis en la parte articular, pues aprovechando que hay dos productos, dos cremas maravillosas que están en precio súper especial hasta el día miércoles. Entonces para que lo tengamos muy en cuenta. Si observamos esos productos, ustedes ya los conocen, está el óleo 31, el bálsamo, la crema de consuelda, la crema de enebro, la crema Sanáctil, el gel cremoso de árnica y la crema de lavanda. Estos productos inclusive, yo he visto varias charlas de otros países donde a personas que sufren de mucho dolor y que tienen patologías ya muy avanzadas y que ya ni siquiera los medicamentos les funcionan, les han recomendado la mezcla de casi todas esas cremas con unas gotas de óleo 31 y han creado como una crema especial al mezclarlas todas y las personas se han sentido muchísimo mejor, pero una vez les ha aliviado el dolor sin necesidad de tomar analgésico. Como lo decía, cada persona tiene un nivel de dolor o un umbral de dolor, yo lo llamamos así. Hay personas que son muy fuertes, entonces simplemente al utilizar una o dos cremas y el óleo 31 ya sienten el alivio y ya se sienten mejor. Hay otras personas que son muy sensibles al dolor y de pronto cuando les recomendamos, ellos se lo aplican pero no sienten ese nivel de alivio como el que ellos esperaban. Entonces, por eso hago de pronto esta recomendación porque dependiendo también de qué tan sensibles somos, pues va a ser mucho más rápido o mucho más lento el proceso de alivio que vamos a sentir al utilizar los productos. No es que la crema no sirva, es que a veces las personas son muy sensibles y necesitan potenciar más el tratamiento. Entonces, ya hay muchas personas que nos han compartido que utilizando casi todas las cremas y complementando con el óleo 31, se lo han aplicado y realmente han encontrado ese alivio que ellos de pronto anhelaban cuando solamente usaban una crema. Esto hago también la observación, esto no es para todo el mundo. A algunas personas les funciona así, a otras personas solamente utilizando, digamos, la crema de árnica y el óleo, con eso ya es suficiente. Pero hay otras personas más sensibles que sí necesitan de ir probando hasta que sientan esa mejoría porque igual estamos tratando con productos naturales. Bueno, los dolores más comunes en las articulaciones, ya las vimos al inicio, que es la artritis, la artrosis, la artritis reumatoidea, todos esos dolores a nivel de las manos, como vemos que se nos van torciendo los deditos, que cuando en las noches estamos durmiendo y la articulación se enfría, es cuando más se produce dolor. De hecho, las personas empiezan a sufrir de insomnio, a no tener un sueño reparador porque pues cada vez que se mueven o cada vez que mueven la mano o la rodilla o la zona afectada, pues es muy difícil conciliar el sueño porque se están despertando. Entonces ya no solamente están enfermos de la artrosis o de la artritis, de artritis, perdón, sino que también ya tienen una patología de desorden de sueño. Y pues ustedes saben que el sueño es una de las cosas más importantes para nuestra vida. Entonces voy a ir mostrando cómo haciendo algunas mezclas con nuestro óleo 31, la persona va a sentir muchísimo alivio. Las dolencias crónicas, que son esos dolores que ya tenemos desde hace más de un mes, eso se llama una dolencia crónica. Puede ser a nivel de mi hombro, puede ser a nivel de mi muñeca, de mi rodilla. Entonces lo básico, la crema que está diseñada para aliviar ese dolor crónico y mezclada con el óleo 31, que ustedes saben que es nuestro analgésico natural, para las personas que de pronto hasta hoy lo escuchan, son 31 plantas que tienen la función de aliviar cualquier tipo de dolor a nivel corporal. Y al mezclarla con la crema del gel cremoso de árnica, que también tiene garra de diablo y franquincenso, que son unos productos especiales que actúan directamente a nivel articular, ayuda muchísimo a manejar y a disminuir casi en un 90, por no decir un 100% del dolor. Como lo decía, dependiendo de qué tan sensible sea la persona al dolor. Entonces lo básico que cuando una persona le empieza de pronto a molestar la rodilla, o sea, estamos hablando de un dolor crónico que no es muy fuerte y que de pronto yo todavía no he ido al médico y no tengo un diagnóstico sobre qué es lo que realmente tengo. Entonces yo puedo empezar, en vez de salir corriendo a la farmacia, a automedicarme o a tomar cualquier pastilla que me van a sugerir. Entonces lo primero es ir al médico, tener un diagnóstico médico y empezar a tratarlo de la forma más natural posible. Vamos a hablar de qué es la tendinitis. Entonces la tendinitis es la irritación e inflamación del tendón ocasionada por actividades repetitivas. No solamente da en esta zona del codo, sino que también no lo llamamos tendinitis, sino lo llamamos lo del túnel del carpo. ¿Por qué? Porque es un movimiento repetitivo. Hoy en día la mayoría de personas, y si yo digo casi todos, estamos sufriendo de un dolorcito en esta zona del brazo, en esta zona de la mano, perdón, por el uso del celular. Sí, de pronto nosotros no es que nos la pasemos chismoseando en las redes sociales, sino que el uso continuo de estar contestando, de estar trabajando con el celular, es lo que está ocasionando ese dolor, que ya es, como dicen, muy normal. En personas inclusive de los 15 años en adelante, que ya hoy en día tiene un niño o un joven celular, ya todos estamos con esta condición. Entonces ustedes se imaginan cuando vayan al médico y empiecen desde esa edad a tomar medicamentos, pues a los 20, 30 años ya no van a tener riñón. Entonces por eso hoy quiero que ustedes piensen en todas esas personas que conocen, en todos esos jóvenes o en todas esas señoras, señores que ustedes conocen que tienen esos dolores y ustedes les recomienden que existen tratamientos naturales que les van a ayudar a mejorar, que les van a ayudar a aliviar y no van a tener que ingerir ninguna medicación. Entonces, ¿cuáles son esos síntomas? Entonces, siempre, siempre se van a caracterizar por el dolor al mover la articulación donde se encuentra ese tendón afectado. Hay dificultad, ¿cierto? Y hay inflamación, siente uno ese dolor, esa inflamación, esa molestia, que uno no se haya ese fastidio porque realmente fastidia. Y como lo vemos ahí, no es solamente en el codo, puede ser en las manos, en los pies, en la rodilla, en el tendón de Aquiles y en los hombros. ¿Qué vamos a recomendar o qué vamos a utilizar para aliviar esa tendinitis que estamos presentando? Entonces, vamos a mezclar el gel cremoso de consuelda, que tiene un efecto como si fuera un diclofenaco que ayuda a desinflamar. Es un efecto así como un poquito fríita. La cremita se siente un poquito fríita. Es muy ligera, de muy rápida absorción. La vamos a mezclar con la crema del gel cremoso de árnica y unas goticas de óleo 31. Pueden ser dos, máxima tres goticas, dependiendo de qué zona es la que me está doliendo. ¿Cuántas veces al día la voy a utilizar? Siempre estos tratamientos mínimo tres veces al día, haciendo una suave, o sea, sí, fricción suavecita, más o menos por un minuto hasta que yo me dé cuenta que los productos han sido absorbidos totalmente por la piel. ¿Cómo me va a funcionar este tratamiento? Con la constancia. No es comprar la crema y dejarla ahí y a los seis meses o a los dos meses le pregunta a la persona y todavía tienen más de medio frasco. O sea, quiere decir que no usaron los productos, ¿sí? Entonces, es comprarlos y realmente utilizarlos. Entonces, este sería el tratamiento para cualquier tipo de dolor que está ocasionado en la articulación en donde se ve afectado el tendón. Entonces, mezclar estas dos cremas y potencializar el efecto con nuestro óleo 31. Aquí vemos también el túnel carpeano, que consiste en la compresión del nervio medio, mediano, perdón, a nivel de los huesos del carpo a causa de movimiento repetitivo o de un trauma, de pronto algún accidente, ¿sí? Entonces, en este también hay algo característico. No hay solo ese dolor, sino también hay un adormecimiento, cosquilleo en los dedos y una sensación de hinchación en la mano y un dolor inexplicable. Este dolor de verdad que se presenta sobre todo en horas de la noche cuando la articulación está quieta, cuando ya en la noche que nos vamos a dormir y ya como que dejé de moverme y la articulación entra en frío, en descanso, en reposo de una empieza ese dolor. Hay una debilidad muscular, inclusive hay personas que pierden la fuerza en sus manos porque no pueden levantar nada, porque tan pronto hacen la fuerza, sienten ese calambre duro que les pasa y les llega como hasta el hombro. Entonces, realmente es un dolor súper molesto y que nos va a impedir, perdón, realzar cosas que sean pesadas. Sí, de pronto un ejemplo, que tengamos un bebé o algo así, imagínense qué peligro porque hasta nos puede caer, nos va a dar muchísima debilidad muscular y nos va también hasta dificultar el hacer esto, el poder pellizcar porque vamos a sentir ese dolor, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, esto lo podemos aliviar. El tratamiento es empezar a hacer maniluvios con esta esencia de enebro que es espectacular, esto me ayuda a desinflamar, me ayuda a aliviar el dolor. Cuando tenga muchísimo dolor, puedo colocar una tacita de agua, le agrego una tapita, ojalá que el agua esté tibia y le puedo agregar a esa misma agua tres goticas de óleo 31 y voy a sumergir las manos por 20 minutos. Después, me voy a aplicar la crema de enebro con la crema de árnica y dos goticas más y me voy a hacer el masaje en esta zona. ¿Cuántas veces lo voy a hacer? Tres veces. Cada vez que yo inicie un tratamiento de yus, lo mínimo que lo debo utilizar en el día son tres veces, o sea, por lo menos el primer tratamiento. Con un solo tratamiento no nos vamos a aliviar. Lo mínimo que yo debo utilizar es el primer tratamiento. Todos los días, tres veces al día, hasta que se me acaben las cremitas, obviamente una se va a acabar primero que la otra, pero después debo ser constante y ya pues a medida que va disminuyendo el dolor, pues entonces ya no me lo aplico tres veces al día, sino puede ser dos, solamente en la mañana y en la noche. Pero esto me va a reemplazar el ingerir medicamentos. Entonces realmente, mire, es súper bueno, súper efectivo. Yo tenía una molestia en la mano cuando yo fui mamá, como era mi primera hija, pues me dijeron que tenía, a mí me dio tendinitis, dice que mamá primeriza. Yo no sabía ni siquiera que existía eso. Pues a mí en ese entonces yo no conocía a yus, me hicieron infiltraciones, después fue que me enteré que eso era lo más malo que podían hacer, pero hoy en día nunca más me tuve que volver a hacer nada de eso, porque sí me quedó una leve molestia y yo utilizo estos productos y me lo aplico todas las noches cuando me voy a dormir, porque pues ya por el uso del celular, pues me ha vuelto el dolorcito. Entonces yo realmente lo trato con esto y hay días que ni siquiera me molesta, muy rara vez cuando siento de pronto la molestia, de pronto que me he excedido en el uso del celular. Entonces realmente les recomiendo, piensen en todas esas personas que ustedes han escuchado, que tienen esta dificultad, que tienen este dolor, para que les recomienden estos productos. ¿Listo? Y para la epicondilitis, también que es el llamado codo de tenista, que es una inflamación donde los tendones de los músculos se insertan en el codo, molestan, se inflaman. Entonces también les vamos a recomendar el uso del gel cremoso de consuelda, el óleo 31, el gel cremoso de árnica, y aquí llega otra aliada maravillosa, que es la crema de sales del mar muerto. De esta crema les voy a contar, así rápidamente, que es uno de los productos más espectaculares que tiene Yus, para todo lo de manejo articular. La crema de sales del mar muerto disminuye la tensión acumulada por la inflamación de las articulaciones, y a menudo se utiliza también como complemento para los tratamientos de la artritis y de la artrosis. Calma y alivia los dolores reumáticos y articulares. Esta crema está compuesta por muchos oligoelementos que tienen beneficios, tienen minerales también especiales, y por eso al momento de empezar el tratamiento, la gente realmente siente un alivio, porque es como si devolviera la elasticidad a esa zona articular que ha perdido la elasticidad y está rígida. Entonces, esa cremita nos ayuda en todo esto. De hecho, yo casi siempre que una persona me consulta a mí para algún dolor articular, siempre mi recomendado es la crema de sales del mar muerto, el gel cremoso de árnica y el óleo 31. Solamente recomiendo la consuelta cuando la persona me dice que tiene inflamación, ¿por qué esto ayuda a desinflamar? Entonces, ahí vemos cómo se pueden mezclar las tres. También hay personas que acostumbran a mantener en un frasquito de vidrio la mezcla de las tres cremitas con gotas de óleo y se lo aplican en el día, porque dicen que no, que les da pereza que empezara a coger una crema y después la otra. Entonces, ellas preparan como lo de la semana y después, pues, cada semana van haciendo nuevamente la mezcla. Listo. Llegamos también, ya vamos bajando a la parte de las rodillas, que es también el desgaste que hay, esa inflamación que hay en los cartílogos, porque ya, pues, se desgastan, sí, los, ya no hay esto, se me escapa ahorita la palabra, ya no hay nervios, ni tampoco ligamentos, ¿sí? Se empiezan a desgastar y ya vemos que realmente acá, esta es una parte que está con su cartílago y aquí ya no, aquí ya se desgastó, entonces estás el hueso rozando y eso es lo que produce ese dolor. Entonces, mi recomendado, este tratamiento que tenemos en Yus, de verdad que es exitoso el beneficio, disminuye realmente el dolor. Entonces, mezclar el gel cremoso de árnica con la crema de sales del mar muerto y el óleo 31. ¿Cuántas veces? Tres veces al día. Si hay inflamación, podemos aplicar en la rodilla un poquito de bálsamo, podemos aplicar en la rodilla compresas, con la esencia de eneuro, podemos, sí, o sea, utilizar, como siempre no va a estar inflamada, por eso, pues, lo recomiendo por si hay inflamación. Si no, este es el tratamiento que ustedes van a utilizar. Bueno, ahora sí voy a hacer aquí a salir un poquitico porque quiero que ustedes escuchen este testimonio espectacular que nos lo compartió hace algunos meses ya una clienta que quiso comprar los productos porque tenía una patología, una condición especial y, pues, me pareció muy lindo porque esto es un testimonio de una persona que padecía algo. Ustedes ya la van a observar y se van a dar cuenta de ese testimonio tan bonito que quiero que ustedes escuchen hoy. Hace un año conocí los productos a partir de una artritis de matriotea que me diagnosticaron. Esta me mortificaba porque estaba desformando mis manos y día a día a partir de esta enfermedad llenaba de nostalgia mucho a mi corazón. Además de eso, tenía que cargar con el dolor de la enfermedad hasta que un día me encontré con una amiga que me dio a conocer los productos Yus. Me los ayudó y ese día me dio un alivio inmediato al dolor. Así que me dijo cómo podía conseguirlos. Y me trataron esta maravillosa crema, crema de árnica con gaja de hidrógeno. Me dijeron que debía complementar el tratamiento con el óleo 31. Así que todos los días, mañana y noche, tomaba una pequeña cantidad de crema de árnica con óleo 31, con una gota de óleo 31. Me la aplicaba en las manos, en los colos, en los hombros y en algunas ocasiones también en los pies. Y empecé a ver cómo el dolor mejoraba. Después de un mes de estarme la aplicando, dejé a un lado los corticoides, también dejé a un lado los analgésicos que formaban parte de mi tratamiento para la artritis. Esto me llamó mucho la atención. Así que quise conocer más de los productos Yus. Estudiando acerca del efecto de esto, descubrí que el tratamiento completo era empezar con el bálsamo de árboles, que prepara la piel para recibir las cremas. Y se debía complementar con la crema Sanaptic con sales del mar muerto. Así que empecé a utilizar todo el tratamiento completo. Y gloria sea a Dios, aquello que los médicos habían dicho, que no se recuperaba, lo que los dedos se torcieran, gloria sea a Dios, mis manos se empezaron a interesarse porque fueron recuperando la elasticidad. Constantemente se me engatillaban los dedos, pero gracias a Dios, hoy puedo hacer movimientos con mis manos que antes me eran imposibles. Doy gracias a Dios por haber conocido estos maravillosos productos que transformaron mi vida. Y me liberaron de los corticoides que estaban acabando con mi sistema ósido. También me liberaron de los analgésicos que estaban acabando con mi estómago. Si tienes en este momento algún problema. Listo. Bueno. Entonces, vemos cómo cómo este testimonio realmente de una cliente, de una persona que quiso usar los productos porque no quería seguir tomando analgésicos, obtuvo ese beneficio. Y de verdad que es un testimonio muy bonito porque es un testimonio real. Esto no fue que nos lo inventamos, que le pagamos a la persona para que hablara y dijera que esto es lo más maravilloso. No. Mira que hasta ella dice que después de que los médicos ya le habían dicho que tenía sus dedos, vamos a ver como en la imagen. Esto es lo que pasa con una persona que tiene esa artritis reumatoidea. Esto es lo que les da. Ese, 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 la malformación que empieza a ver en los dedos, esa rigidez. Ella que decía que se le engatillaban, es como si se le montara, como si se torcieran, todo raro. Y mira que este tratamiento maravilloso fue el que cambió su vida. ¿Sí? Entonces yo sé que hay muchísimas personas de nuestra familia, porque esto es una enfermedad hoy en día muy común, que toman muchísimos medicamentos que realmente no les sirve para nada. ella hace énfasis en cómo los cordicoides le daña a uno la parte ósea. Yo no tenía, o sea, desconocía ese efecto secundario. Entonces realmente es un llamar, o sea, hacer como un llamado, tomar conciencia de que si conocemos personas que están sufriendo de estas patologías, les compartamos este testimonio. Si ustedes quieren, al finalizar la charla, a las líderes, a las consultoras que las invitaron, con mucho gusto les compartimos el video, porque a veces ese testimonio vale más que de pronto ponerse uno a explicarle a la persona, porque la persona a veces va a pensar, ay, es que eso me quiere vender ese tratamiento y por qué tantas cosas y por qué no mejor una crema y de pronto sí, las personas a veces al inicio son como un poco incrédulas, pero ya después escuchando el testimonio pues se van a dar cuenta que realmente esto es algo benéfico, es algo que sirve, que no te va a dañar ningún órgano, como vuelvo a decir, porque hoy en día hay que cuidar muchísimo nuestro hígado, hay que cuidar muchísimo nuestros riñones y nos va a aliviar y vamos a tener, si ve, mira, le devolvió la elasticidad porque esta cremita de sales del mar muerto tiene esa maravillosa función, devolver la elasticidad a todas esas articulaciones que ya están rígidas, listo, bueno, ya vamos finalizando, quiero hacer así como un pequeño recorderis también de cómo las personas que sufren de gota, que es la acumulación de cristales de sales de urato, que es el ácido úrico, en distintas partes del cuerpo, especialmente se refleja en el pie, da un dolor terrible, la persona inclusive no se puede casi ni colocar zapatos y con este tratamiento haciendo pediluvios, en este caso vamos a colocar una tacita de agua, agregar un chorrito de la esencia de enebro, vamos a dejar los pies sumergidos por 20 minutos y después vamos a aplicar las cremas, el pediluvio cuando está muy inflamado y hay muchísimo dolor lo podemos hacer todos los días, si de pronto estoy en casa porque de pronto tengo incapacidad, pues lo puedo hacer dos o tres veces al día para que sea más rápido la desinflamación, al inicio de pronto cuando sea muy fuerte el dolor no les dé miedo de pronto aplicar las cremas varias veces porque pues esto no tiene ningún efecto secundario y al contrario de pronto les va a ayudar a aliviar más rápido, ¿sí? Bueno, aquí también cuando hay inflamación de la facitis plantar que consiste en ese dolor a causa de la inflamación en el talón, ¿sí? Entonces lo mismo, la recomendación es hacer siempre, siempre iniciar el tratamiento con los pediluvios, si de pronto yo soy una persona muy ocupada que llego muy tarde y digo no, a mí no me queda tiempo de hacer eso, entonces yo les recomiendo que preparen una bruma, van a colocar en una botellita que viene o en un frasquito así que ustedes tengan, van a echar un poquito de líquido, más de la mitad y un chorrito de esto y lo van a mantener y entonces van a empezar el tratamiento aplicándose el poquito de enebro, de esencia de enebro, van a dejar que se absorba muy bien y después vamos a aplicar las cremas haciendo siempre el masajito y esperando que se absorba totalmente la cremita. Lo que les digo, mínimo tres veces al día cuando inicien el tratamiento. Bueno, también hay una crema maravillosa ya cerrando el tema de todo lo articular, ya aprendimos, ya reconocimos cuáles son esos productos que nos van a dar alivio, ya les dije también anteriormente que no nos dé miedo mezclar las cremas que las podemos usar varias veces al día, les conté también de que de pronto cuando una persona nos consulte, empieza a usar las productos y nos llame para decir que no, que eso no le sirvió, que eso no sí, tenemos que escuchar y saber primero, preguntarles cómo lo están usando y lo que les decía, mirar qué tanto nivel de tolerancia al dolor tiene la persona porque si no está sintiendo ese alivio que la persona necesita y por el contrario dice que todavía siente mucho dolor, entonces podemos sugerirle la mezcla de las cuatro cremas con el óleo 31 y aplicar en esa zona donde se está presentando el dolor, o sea no nos dé miedo recomendar las cosas que sirven, ya la persona pues toma la decisión de si lo desea hacer o no, pero nunca vayan a pensar que es porque la crema no sirve, no, por el contrario, es porque la persona es muy sensible al dolor, entonces con esa mezcla de esas dos de pronto que estamos recomendando no le está funcionando, entonces tenemos que ser un poco más efectivos y le vamos a recomendar el tratamiento completo. Listo, ahora sí ya el paréntesis es también recomendar esta crema súper especial es una crema antibiótico natural que ayuda para cualquier infección que haya a nivel cutáneo, también cuando hay infección vaginal para las personas que tienen dermatitis de contacto y como se rascan ven que ahí está enrojecido y de pronto sienten ese ardor o enrojecimiento en la piel, esta cremita la vamos a aplicar también en la zona afectada, también tenemos nuestro aceite de Titri pero en esta ocasión quiero hacer como énfasis en todas esas propiedades que tiene la crema de Titri, es ideal para reconfortar la piel con tirantes, picazón e irritación por la presencia de hongos, ojo, esta crema elimina los hongos, el herpes y también cuando hay lastimaduras que de pronto mi hijo se cayó, que de pronto una persona sufrió un accidente en moto y hay una quemadura que la piel queda toda como raspada y súper expuesta entonces le vamos a colocar la crema de Titri que esto le va a ayudar a recuperar y no le va a dejar que se vaya a infectar esa herida. También cuando tenemos inclusive dolor de garganta yo lo he recomendado ustedes dirán pero la crema como si cuando están muy inflamados yo les digo se van a poner un poquito de bálsamo de árnica de este que está aquí se lo ponen afuera después van a coger un poquito de aceite de Titri del mismo aceite y con la cremita se van a hacer masajes acá en esta zona y esto les va a ayudar muchísimo ¿por qué? porque cuando hay inflamación de las amígdalas eso es una infección y necesitamos antibiótico entonces en vez de ingerir antibiótico nos vamos a aplicar en la zona de la piel acá en la parte de afuerita y también con el aceite vamos a hacer gargas para ayudar a aliviar y que esa infección que tenemos en ese momento en la garganta desaparezca también cuando hay infección vaginal nosotros tenemos en precio especial también por este periodo nuestro baño íntimo este es un tratamiento espectacular para todas las mujeres especialmente que tenemos nuestra zona íntima más delicada que somos más vulnerables de pronto cuando vamos a un baño que no es el de nuestra casa y se nos da de pronto una infección o que estoy presentando flujo que no es normal en mí entonces hay que regular el pH este baño íntimo nos va a ayudar a regular el pH y después vamos a aplicar la cremita de titrí porque nos va a ayudar a mejorar y a que no se altere nuestra zona vaginal también esto cuando hay las personas que sufren de hemorroides este es un tratamiento efectivo yo ya lo he recomendado a muchos amigos cercanos y realmente les ha aliviado y ya se han sanado de esa condición como lo van a usar lo mismo se van a bañar la parte afectada con el baño íntimo y después dos o tres veces al día se van a aplicar la cremita de titrí hay personas también que utilizan la crema de lavanda pero pues a mí me parece que es como más efectiva con la crema de titrí pero igual las dos han funcionado entonces esto es lo que quería de pronto como ampliar con respecto a esta crema que también está en precio especial vamos a observar todos los productos que hasta el 30 de agosto el día miércoles van a estar en precio especial que es la crema de titrí la crema de sales del mar muerto o sanáctil y el gel cremoso de árnica estas tres cremitas que son maravillosas que no deben faltar en casa van a tener ese precio súper especial hasta el día miércoles y continúan en el periodo hasta el día 6 de septiembre la esencia para baño de sándalo la body butter de sándalo el de ointin y la esencia de pachulí ¿listo? y también recordemos que puedes hacer parte de nuestra compañía siendo socio anfitrión que es la persona que recibe productos totalmente gratis solo por invitar y permitir que creamos que creemos espacios de bienestar donde vamos a compartir el beneficio de nuestros productos puede ser un cliente especial que es el que está asesorado siempre por los consultores o las líderes para que puedan utilizar y optimizar y optimizar el uso de los productos o empezar el negocio a partir de consultor siendo líder yus regional yus o director yus entonces muchísimas gracias a ustedes por el tiempo por el espacio espero que esta charla haya sido de mucho valor para ustedes que puedan hoy salir ahorita mismo a llamar a las personas para contarles que aprendieron que hay tratamientos naturales para todas esas patologías que tienen que ver con las afecciones de las articulaciones muchísimas gracias una linda noche y bueno quedo atenta a cualquier persona que necesite la grabación que necesite la presentación con mucho gusto la compartimos entonces que tengan una linda noche no sé si hay esto preguntas pero entonces ya sería que cada líder dé la respuesta ahorita en el chat personal de cada participante entonces muchísimas gracias a todas que estén súper bien y una linda noche gracias señora Isa igualmente un abrazo gracias Luisa gracias Luisa gracias yo te escribí por el chance y me regalas por favor la grabación sí señora la grabación se está grabando sí listo ya voy a finalizar también la grabación listo muchísimas gracias a todas gracias 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 gracias